Hoy no quieres saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te la voy a hacer como es Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí En mí una foto dime que hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Dime si me esperas sola Tienes delivery, hago la cola Voy desarmado, voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pasto que tú enrolas Yo tengo el control, pero ella me controla Me siento forever al 11 La moda avión, mezclando pastillas con ron Yo tengo una cone en el bron Que tiene más bombas que Donald Trump Yeah, pura y grande, todo grande Me enamora cuando me lo lame Yo nunca me quedo, me quedo Estoy como Quina que tiene su plan Pero en la cocina, abre la merquesina Que quiero meterte vecina Te gusta mojarte, yo tengo piscina Te gusta la retro, las de tus hijos son chinas Si chinas, lo sabes porque las patrocina No eres el oficial, pero oficialmente Te meto en la oficina Ella es cubana y me dice hacer Te envié el location Pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio No se entere Tá dura sin que se opere Dice que conmigo hasta dentro Del avión Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno pero sin el guión La echo afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah Conmigo te buchito fendi Con tu novio ni la puma penti Que te dé el frenteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras Si me esperas sola solida Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola solida? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola? Te voy a robar mi loba Tú con ese narca Esto a mí la cobra No me deja pasar ni una Por la baby doy mi fortuna Si le busco el play y llena el celu Tiene todos los temas de Ozuna Mija la bebé Trépate y llámelo como quiera Usted me dice que yo tengo flow Pa' repartirle al que no le dé Y si está sola solida Rápido solicita Que yo llevo en el ferro Pa' comérmela completita Sola solida Rápido solicita Que yo llevo en el ferro Pa' comérmela completita Sé que te gusta lo que yo tengo Cuando me llamas Rápido la toma Baby espérame en bata Prepara la fogata con cara de sata El ropa interior se retrata Yo tengo la compu Tú tienes la data Nos vamos en viaje Tú eres la safata Ella desnuda me mata Se calienta Se prende Se trepa Casi siempre hace son sasa Baby dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre de acero El vaquero De tu cuerpo me apodero No quiero pero dale primero Contigo me acelero Baby dale suave Dale ligero Va a ser tu prisionero La baby sobresale Ella es la más que sabe Se pone atrevida Se toca el pelo Cara de mala Y quiere que la grave Lo quiere suave Que la luz lo apague Toda una jefa Me mira la cara Se pone caliente No quiere que acabe Tú tienes que correr con la mía ¿Qué te parece Si me esperas sola solida? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola solida? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece? Yeah, 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 yeah Station Llamado Un escogido de los mejores del mundo W El Conejo Malo Ozuna Almighty Luyan Mambo Kings Hey, that's music Muchachos sigan sumando Nosotros seguimos multiplicando Dímelo, wey, wey Dímelo, wey, wey Drop Kings, wey, wey Drop Kings Baby Solo dame una llamada Te tienes mi número Y no te miento que me siento sola madrugada Por ahí me dicen que tienes a otro Ni que se mande y que te amaba Habla como si no me extrañara Pero sé que estás muriéndote de gana Así que dime a ti Dime si tú estás feliz Y yo sé que no Porque a él no lo amas Eso no sé Porque tu amiga me dijo A mí Dime si tú estás feliz Yo sé que no Porque ahora me llamas Eso no sé ¿Qué debo hacer contigo? Baby, coge lo que estoy llamándote Y me pasé un poco con el Grey Go Aunque no creas Sigo esperándote Y en mi mundo solo faltas tú Baby, ¿qué tú esperas? Esta vez lo hacemos a tu manera Tú te acuerdas de aquella primavera Te escapaba todos los días en mi bandolera A veces siento que te fuiste mi primera Mira, mami Dime por qué no te pones pa' mí Si tú sabes que soy loco contigo Pero tú te pones esa máscara conmigo Porque dime, actriz Dime si tú estás feliz Y yo sé que no Porque a él no lo amas Eso no sé Porque tu amiga me dijo Actriz Dime si tú estás feliz Y yo sé que no Porque ahora me llamas A veces no sé ¿Qué debo hacer contigo? Dime si tú estás feliz con él Y no me mientas Aga la cara Mami, háblame la cara A ti nadie se va a morder Porque yo sé que pronto vas a volver Yo te conozco Lo veo en tu rostro Tú también extrañas malo de nosotros Así que, baby Solo dame una llamada Que tienes mi número Y no te miento que me siento sola madrugada Por ahí me dicen que tienes a otro Ni que se mande y que te amaba Habla como si no me extrañara Pero sé que estás muriéndote de gana Así que dime a ti A ti, dime si tú estás feliz Y yo sé que no Porque a él no lo amas Y yo solo sé Porque tu amiga me dijo A ti Dime si tú estás feliz Y yo sé que no Porque ahora me llamas A veces no sé ¿Qué debo hacer contigo? Así que dime a ti 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 Así que no Porque ahora me llamas A veces no sé ¿Qué debo hacer contigo? ¿Qué debo hacer contigo? Gracias por ver el video